Muy buenas tardes, reciban un saludo especial de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alvaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de todos los magistrados y magistradas que integran esta corporación. Hoy les damos la bienvenida a esta conferencia denominada ¿Cómo se asume la perspectiva de género en el derecho colombiano? La conferencia de hoy abordará cómo se ha asumido el enfoque de género en nuestro país, orientado a eliminar las discriminaciones históricas a las que ha sido sometida la mujer y a lograr una igualdad de derechos reconocidos en los artículos 13, incisos 2 y 43 de la Constitución Política de Colombia, así como en los instrumentos internacionales. Nuestro poder judicial ha venido trabajando en atacar las distintas formas de violencia contra la mujer mediante dos prácticas esenciales. Como primera medida, la superación de prácticas judiciales que constituyen en sí mismas violencia, tales como naturalizar situaciones asimétricas entre hombres y mujeres, así como fallar según estereotipos. Como segunda medida, emplear enfoques diferenciales para garantizar una verdad material sobre las posibles formas de violencia que se ejercen sobre la mujer y obtener una justicia basada en la igualdad material. El Poder Judicial colombiano ha asumido estas obligaciones y progresivamente ha identificado distintos escenarios constitucionales en los cuales dicho enfoque resulta necesario para adoptar cualquier decisión judicial. Ejemplo de ello son los casos de violencia intrafamiliar y acoso. Asimismo, los órganos de cierre se han esforzado para construir caso a caso un conjunto de reglas y criterios para aplicar dicho enfoque, guardando un equilibrio adecuado entre los derechos de la mujer, el debido proceso y la igualdad material. Gracias a ello, la ciudadanía es consciente de que todos los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la Administración de Justicia, están en el deber de luchar contra cualquier forma de violencia contra la mujer y propiciar las condiciones para materializar la igualdad de reconocer la violencia de género que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, pareja, familia, trabajo, economía, cultura, política y religión. Importancia del enfoque de género y por tanto busca crear espacios de difusión como lo es el del día de hoy. Para tratar tan importante tema nos acompaña la doctora Bárbara Liliana Talero, quien desde su conocimiento y experiencia como juez y defensora de la igualdad de la mujer como sujeto de derechos nos hablará de la perspectiva de género en el derecho colombiano. La doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz es magistrada de la Sala Civil de Familia y presidente del Tribunal Superior de U. Es egresada de la Universidad de la Fundación Autónoma de Colombia, sede de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Contractual en la Universidad del Rosario. Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, Derecho Comercial en la Universidad de los Andes y Magíster en Derecho. En la línea de investigación de Derecho Mercantil y de los Contratos y Negocios Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. También es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal e Integrante de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de UGA. Ha sido formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla y expresidente del Comité Seccional de Género en el Instituto Judicial de UGA. En el 2019 recibió el reconocimiento a la incorporación del derecho a la igualdad y la no discriminación en las sentencias judiciales por parte de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial al haber sido ponente de la provincia ganadora en la categoría de magistrados. Doctora Bárbara Liliana Tanero, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias Héctor Manuel. Igualmente doy un agradecimiento muy especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla y un saludo extensivo al doctor José Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como bien lo anunció Héctor, vamos a tratar hoy el tema de la perspectiva de género en el derecho colombiano. Voy a compartir las diapositivas. Por favor. ¿Me informan? Si las podemos ver. ¿Ya se están viendo allí las diapositivas? Sí señora. Ah bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. La perspectiva de género y la aplicación del derecho diferencial en Colombia lo hemos tratado a través más que todo de las sentencias que se han proferido a través de los distintos órganos judiciales. Porque si nosotros hacemos una evaluación de nuestras leyes como tal, si bien se han hecho desarrollos legislativos sobre los convenios internacionales que obligan al Estado colombiano a aplicar estas normas y que además tienden a erradicar, sancionar y prevenir la violencia de género contra las mujeres principalmente. Lo cierto es que, como lo vamos a ver ahorita, hacer una recordación sobre las fuentes del derecho. Solamente hay algunas normas que se encuentran en leyes específicas, pero si hacemos una evaluación completa de nuestro sistema o de nuestros ordenamientos como tales, como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que nuestros códigos en particular, nuestros códigos procesales, no, en el momento en que fueron emitidos, no tuvieron esta, digamos, esta orientación. Por eso es que las normas de aplicación de perspectiva de género no se encuentran claramente determinadas dentro de las normas adjetivas de todos los sistemas procesales vigentes. Vamos a iniciar entonces para poder comprender, y aquí hacemos un repaso, toda vez que ya existen dentro de la escuela judicial, muchísimas conferencias sobre este tema, pero es importante abordarlo para entender de qué estamos hablando. Y lo primero que podemos decir es que estamos hablando aquí de un derecho humano. Cuando estamos frente a un caso, y esto lo voy a decir particularmente para quienes cumplimos la función judicial y para quienes se dedican al derecho, ya sean litigantes, fiscales, comisarios de familia, autoridades públicas, etcétera. Cuando me encuentro yo frente a un caso, que es la primera interrogante que nos hacemos sobre cuándo debo yo aplicar la perspectiva de género, cuándo debo aplicar este enfoque diferencial y todas estas normas que nos han enseñado o nos han dicho que debemos aplicarlas obligatoriamente. Lo primero que debemos tener presente es cuando en un caso en particular, no importa de qué jurisdicción estemos hablando, penal, civil, laboral, contencioso, administrativo, o cualquiera de las diferentes jurisdicciones indígenas, cualquiera, en la que algún hecho que se esté tratando o se esté juzgando o dentro de la causa, de alguna manera, se manifieste un hecho que le quede claro al juez o a la autoridad pública que está tratando el caso, de que es un hecho de violencia contra la mujer o un hecho de discriminación contra la mujer. Vamos a hablar específicamente contra la mujer, aunque ustedes más adelante van a ver que podemos aplicar estas normas igualmente para la población vulnerable, como pueden ser las personas con discapacidad o cualquier otra que merezca una protección especial o una protección constitucional reforzada. Pero como nuestro tema hoy es la perspectiva de género enfocada básicamente hacia la mujer, cuando yo hablé de la mujer, pues ustedes pueden mirar si se puede, o sea, si hay casos que no necesariamente sea una mujer, pero que sea un sujeto de especial protección, aquí en todos estos conceptos los podemos dar. Pero tenemos que entender que en Colombia, sobre todo y todos los países latinoamericanos, la violencia contra la mujer era una conducta socialmente aceptada y por eso no se sancionaba, ni siquiera se juzgaba de forma social. Pero a medida que fueron desarrollándose los derechos humanos, se ve el problema que además no solamente es un problema legislativo y judicial, sino un problema cultural. Y por esto pienso que lo mejor que puedo hacer yo hoy es tratar de darle a ustedes unos conceptos que aterricen más sobre la labor diaria quienes cumplimos las funciones. Y para eso entonces la primera clave es que, miren, si de la demanda, de la contestación, de la denuncia, de algún escrito, el abogado o la parte o la persona en su declaración manifiesta un hecho en el que deja ver que existe ese hecho de violencia o ese hecho de discriminación, esa autoridad judicial o esa autoridad pública, cualquiera que estemos hablando, no puede pasar por alto y decir, ese no es mi tema porque es que yo estoy tratando aquí un tema de competencia específica y nada tiene que ver con el proceso que yo estoy tratando. Eso no es así y lo vamos a concluir al final porque en todo caso, así no sea de su competencia al tener conocimiento de ese hecho, ya sea porque lo denuncian, porque se desprende de las pruebas o de todo el trámite procesal donde en alguna parte o en algún momento queda clarificado ese hecho de violencia o de discriminación, debemos prender las alarmas porque en ese momento tenemos que aplicar toda la normatividad que vamos a ver hoy. La Corte Suprema de Justicia nos lo dijo muy claro en esta sentencia 2287 de febrero de 2018 cuando nos dijo que es cuando recibimos una causa y analizarla nos damos cuenta que hayan situaciones de discriminación entre los sujetos procesales o asimetrías que obliguen a darle un nuevo enfoque a la prueba y valorarlo de una manera diferente a la que venimos haciendo en los procesos. Recuerden que cuando nosotros tenemos un proceso, generalmente las garantías procesales determinan que las partes vienen iguales ante la ley. Luego, primer concepto, estamos hablando de un derecho humano y cuál sería el segundo concepto? Estamos partiendo del principio de igualdad. El principio de igualdad nos dice que todas las personas deben ser iguales ante la ley y los ordenamientos procesales dan las garantías suficientes para que todos los sujetos procesales vengan al proceso y tengan esa igualdad de una manera que puedan venir a la jurisdicción y ser tratados de igual manera. Sin embargo, en casos como este, donde uno ve, por ejemplo, un trato discriminatorio de un superior hacia un inferior, de un padre hacia una hija, de una persona con poder frente a una comunidad de la cual ejerce ese tipo de poder o un concepto, por ejemplo, básico en la familia de los padres o el padre hacia las hijas o los hijos y también del esposo hacia la esposa porque se ha entendido que la esposa o la mujer debe ser sumisa dentro de la relación de familia para ser una buena mujer que cumple su función y por tanto esa simetría que vemos dentro de los sujetos procesales y estamos hablando, por ejemplo, un caso de familia, pues allí nos damos cuenta que el derecho a la igualdad no se cumple porque a pesar de tener las mismas garantías procesales, estamos frente a un fenómeno que como decía antes, cultural, que viene de una violencia. Recuerden que esa violencia puede ser física, puede ser económica, puede ser psicológica. Y lo que vamos a tratar de lucidar a través de todas estas normas es cómo conjuramos esa violencia, de dónde viene esa violencia, cuál es la causa que se produce, incluso dentro de la esfera privada, porque todas estas normas lo que nos dicen, y lo vamos a ver ahora en los convenios internacionales, que son las normas de las cuales vamos a tomar para poder aplicarlas en los casos en concreto, es que el juez tiene que tener el panorama o el funcionario público primero de protección frente a esa mujer y a pesar de que no sea su competencia, tiene que activar la ruta de atención y protección frente a esa mujer. No puede desentenderse del hecho de la violencia y segundo, debe tomar todas las medidas necesarias para mirar cómo en esa familia, en esa comunidad, en esa región o en nuestro país, tenemos que afrontar, diagnosticar y conjurar las causales de violencia. Cuáles son las causas que producen esa violencia, independientemente del caso que estemos tratando. Y entonces la Corte Suprema de Justicia nos dice que el estándar probatorio no puede ser igual a meritando en muchos casos la facultad que debe tener el juez para la aplicación de incluso pruebas de oficio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, entonces miren ustedes, como nos dice la Corte, sujetos de proceso, asimetrías, casos de violencia o discriminación, debo aplicar en la perspectiva de género, debo hacer una flexibilización probatoria y se me abre la posibilidad de ordenar pruebas de manera oficiosa, incluso en los casos en los que los ordenamientos jurídicos o las reglas de derecho me dicen que ahí no puedo o tengo limitaciones para hacer pruebas de oficio. Un ejemplo, el Código General del Proceso permite a los jueces civiles decretar pruebas de oficio siempre y cuando la necesita para aclarar uno de los hechos dentro del proceso, pero que a su vez ya tiene otros tipos de pruebas que le falta completarlas o aclararlas para poder decretar la prueba de oficio. Recuerden que el Código General limita la posibilidad de prueba de oficio, pero esta limitación tiene que ver es porque allí se rompería la desigualdad que traen las partes toda vez que el juez no puede suplir la actividad de la parte que debe cumplir con su carga probatoria. En el caso de perspectiva de género, en caso de violencia, en caso de discriminación, y ese es el hecho que yo voy a investigar, es sobre ese hecho, sobre el hecho de la violencia, sobre el hecho de la discriminación que lo conozco dentro del caso, lo que yo debo hacer es, puedo en ese caso utilizar la prueba de oficio, a pesar de que, por ejemplo, en ese ordenamiento tenga limitado. Si voy a aplicar perspectiva de género, ya no tendría límite la prueba de oficio. Entonces, vamos como empezando a ver las posibilidades. Vamos a un repasito rápido sobre las fuentes formales. Recuerden que, como les decía, no tenemos normas incorporadas. Esto que estoy hablando, por ejemplo, la flexibilización probatoria, no está dentro de los códigos procesales propios de las distintas jurisdicciones. Entonces, aquí vamos a hablar del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano. Y, por tanto, por el artículo 93 de la Constitución, todos los derechos, todos los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y, como parte de la Constitución, son obligatorios para todos. Entonces, recordemos que tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, aprobada en Colombia por la Ley 74 de 1968 y ratificada el 29 de octubre de 1969. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue celebrada en Beijing en 1995, en la que se documentó que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz, e igualmente impuso responsabilidades a los estados por dichos actos, entre todos estos también, por supuesto, nuestro Estado colombiano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Y las más importantes, que ya en este trabajo que hemos venido con los jueces y servidores judiciales lo tienen muy claro, son dos convenciones muy importantes. Siempre que hablamos de enfoque diferencial, enfoque género, saben que tenemos dos convenciones. La primera, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, esta es la llamada CEDAP, fue emanada en la ONU y de la OEA, suscrita en Copenhague el 17 de julio de 1980. Fue ratificada por Colombia, fíjense, en la Ley 51 de 1981. Y hasta ahora estamos hablando de este tema. Entonces, mire, desde cuándo ratificamos y hacía parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y no habíamos tenido esa profunda aplicación o esta concreta aplicación como ya lo estamos haciendo ahora. Y, por supuesto, posteriormente, mire que la CEDAP es una convención que se hace en la ONU, con toda la organización nacional de todos los estados, y, por tanto, es una convención mucho más amplia. Sin embargo, posteriormente, y a pesar de tener esta convención y que hablaba sobre la discriminación contra la mujer, fue necesario que los estados se reunieran y dijeran que efectivamente sí existe un problema de violencia, un problema de violencia contra la mujer que era incluso aceptado socialmente, y que era un problema que ya se escapaba de la órbita privada para entrar a la órbita pública, porque los estados tenían que entrar a proteger esta situación. Y esto es lo que ha permitido que escalonen todavía más problemas como violencia intrafamiliar, feminicidios, etcétera. Viene de esta cultura de permitir que estos hechos de violencia se pueden legitimar dentro incluso de los hogares o en las comunidades o en las regiones, como le decía, y más aún en un país completo como el nuestro. Y por eso es importante que ustedes recuerden siempre la convención interamericana, y esa convención interamericana que tiene que ver con los países de los estados americanos es la convención que tiene por fin prevenir, mire, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y es la llamada Belén do Pará. Fue suscrita en Brasil el 9 de junio de 1994. Tiene ese nombre porque la reunión de los miembros de los estados americanos fue reunida allí precisamente en Belén do Pará, que es un municipio de Brasil, y por eso tomó ese nombre. Pero lo que es importante es que miren que fue ratificada por Colombia mediante la ley 248 de 1995. Estamos hablando desde 1995 existían estas normas, y sin embargo, hasta ahora somos conscientes de la forzosa aplicación por parte de todos nosotros de estos temas. La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de Viena de 1993 reconoció que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Por eso era que yo les decía que en este caso estamos hablando de un derecho humano. Luego tenemos que ineludiblemente hablar de el bloque de constitucionalidad, y por eso hablamos de normas constitucionales. A nivel regional, ¿qué tenemos? ¿Qué quiere decir los estados americanos? Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana ha trazado una línea jurisprudencial en la resolución de los casos contenciosos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes de país, informes temáticos y de fondo. Ha sido enfática en recalcar la obligación de los estados de aplicar y hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto es importante porque quiere decir que cualquier autoridad pública que conoce o tuvo conocimiento de este tipo de hechos y omitió hacer lo que por obligación legal le correspondía, está incumpliendo una norma inconstitucional. Y a la vez, esa falta o la impunidad que se produce frente a este tema genera para el Estado una omisión en sus obligaciones de los compromisos adquiridos a través de las convenciones internacionales. Por eso es que ustedes ven que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no regula casos específicos sino sanciona a los estados. Cuando ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, siempre será el nombre de la persona interesada o el conjunto de personas interesadas frente a un Estado. Entonces, siempre será una sentencia contra Colombia, contra México, contra alguno de los estados que conforman la OEA y que hayan ratificado la competencia, por supuesto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo llegan los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por el informe que hace otro organismo que también hace parte de este estamento interamericano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando se tiene un caso específico por la omisión de un Estado, porque allí lo que se investiga es la omisión del Estado, internamente el Estado no hizo nada, no hizo ninguna medida para prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra la mujer, a pesar de conocer el caso específico, entonces se lleva el caso, se presenta a la Comisión Interamericana. Ellos hacen un informe y ese informe, y a través de ese informe, la comisión es la que presenta el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana no solamente inicia los casos, vuelvo y reitero, por solicitud de la Comisión Interamericana, que es la que se encarga de hacer los informes respectivos y recaudar toda la información necesaria, pruebas, etc., para presentarlas a la Corte. La Corte Interamericana, entonces, estudia si el Estado miembro que ratificó la Convención Americana y los tratados internacionales de derechos humanos a los que ha estado sujeto, incumplió sus funciones, y con esta se produce una violencia mayor, que es la violencia institucional. Cuando una mujer presenta su caso, o un funcionario público tuvo conocimiento sobre ese hecho de violencia y discriminación, y no hizo nada, y no se trata solo de hacer algo, sino que finalmente no se logra nada, porque queda impune, porque nadie se preocupó, porque, en fin, eso nadie lo tramitó, porque era que esa señora siempre venía a la Fiscalía a poner la misma queja y qué pereza, y ya no hicimos nada. Y el juez tampoco, si tenía un caso específico, le pareció que eso era normal, y allá eso era un problema íntimo entre esa familia, que seguramente hay un hecho de violencia, o el Estado en una actuación específica, por ejemplo, los casos de responsabilidad del Estado que lleva la jurisdicción contenciosa administrativa, no aplicó estas normas, a pesar de tratarse de hechos que tenían que ver con la protección de la mujer, esa falta, esa negativa, esa violencia institucional, que además se suma allá a la violencia que ha sufrido esa mujer, es sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes, cuando puedan ver algunas otras providencias, van a ver cómo la Corte Interamericana sanciona muy fuertemente a los Estados, pero es por su omisión en el cumplimiento de las obligaciones que adquirió a través de estos convenios. Bueno, en cuanto a nuestras fuertes formales nacionales, entonces, lo que les decía, la primera, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 93, que nos habla sobre que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, entonces, miren que estamos hablando de normas constitucionales, por eso es que uno no entiende cómo los funcionarios públicos, y mayor razón un juez, dice, no, yo no conocía, o a mí no me interesa, o a mí no me gusta ese tema, y yo no lo aplico. No, es que no es de gusto, ni que yo quiera. Están incumpliendo las funciones. Trátese de juez, trátese de fiscal, trátese de personero, comisario, procurador, tienen que cumplirlo, porque es que es una norma de carácter constitucional. Estamos hablando de la norma de normas y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. Para mayor claridad, tenemos el desarrollo del convenio de prevención y erradicación de la violencia más claramente determinado en la ley 1257 de 2008. Allí se dictaron las normas de sensibilización y prevención y sanción de la forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Estas normas tenemos que leerlas y tenerlas claramente determinadas. También la ley 10-08-2006, por la cual se fijan algunas competencias y procedimientos para la aplicación de los convenios internacionales en materia de niñez y de familia. Y la ley 10-98-2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Estas algunas, porque en realidad en cada materia específica pueden de pronto ustedes encontrar una normita adicional que una norma, una ley, pero las generales, digamos, en materia de aplicación del convenio y de aplicación de estos convenios internacionales, pues yo les traigo estas. Sin embargo, ustedes saben que ya existen dentro de las conferencias de la Escuela Judicial que aquí mismo en la página de la Escuela Judicial las pueden ubicar. Yo ya he editado conferencias sobre cada uno de estos temas desarrollándolos. Entonces, allí pueden consultar para los que quieran ampliar el tema de las fuentes. Ahora vamos a hablar sobre, por lo corto del tiempo, vamos a hablar solo sobre un código. Vamos a hablar sobre el código general del proceso. Realmente, el código general del proceso contempla las normas de aplicación inmediata públicas para que a través de los procesos se cumpla con la perspectiva de género y la aplicación del derecho diferencial. Pues tenemos que contestar que realmente no. como lo he explicado antes, todas estas normas se aplican es por el bloque de constitucionalidad, normas internacionales y por eso también nos basamos mucho en sentencias de la Corte Interamericana que sanciona es al Estado colombiano o a los Estados de los Estados americanos por incumplir la aplicación y de las normas sobre perspectiva de género. Pero, sin embargo, vamos a mirar el desarrollo que sí ha tenido a través de sentencias como de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia sobre casos particulares en los que se ha aplicado la perspectiva de género. Entonces, empezamos con uno de los artículos. Mire que el artículo segundo del Código General nos habla sobre el acceso a la justicia y allí nos habla de que toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de los derechos y la defensa de sus intereses con su gestión a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento y justificado será sancionado. Entonces, esa es la norma que nos trae sobre acceso a la justicia. Mire que allí no nos habla sobre cómo una persona que ha sido víctima de violencia o discriminación puede ingresar al sistema de justicia teniendo una prelación o cumplimiento específico para no ser revictimizada en su situación. No es lo mismo hacer la declaración de hechos de violencia como la declaración de hechos particulares o de hechos concretos sobre situaciones específicas porque aquí lo que estamos hablando es sobre una mujer que ha sido víctima de violencia y que a través de volver a contar su historia lo que estamos haciendo es volviendo a revictimizar porque no es posible que esa mujer sea sometida a diferentes declaraciones de personas que no conocen sobre este tema ni que son las personas llamadas a recibir claramente esa denuncia con toda la protección y desde ahí empieza la protección yo quiero aquí hacer un llamado porque yo considero que en el acceso a la justicia nosotros deberíamos tener unos canales específicos con equipos interdisciplinarios que recibieran este tipo de denuncias o este tipo de demandas y el trabajo se hiciera entre el juez y el equipo interdisciplinario considero y pues de una forma muy respetuosa que los jueces sí pueden solicitar al Consejo Superior de la Judicatura cuando están frente a estos casos específicos el apoyo del equipo interdisciplinario sobre todo del manejo de la declaración de parte o de la denuncia o de cada vez que se ve narrar los hechos porque la forma en que se toman estas narraciones tiene que ser a través del psicólogo para algunos que me preguntan bueno doctora y cómo debe hacerlo como hacemos digamos más más o menos similar como hacemos con los niños es lo mismo para los niños traemos el psicólogo las preguntas no se hacen directas por el funcionario judicial ningún juez ni ningún abogado menos está capacitado para hacer preguntas directas sobre estos temas sin revictimizarlo entonces también para los funcionarios judiciales no tener estereotipos la forma de dirigirse a la mujer a los intervenientes la forma de exponer el caso hay que tener mucha delicadeza hay que tener mucho cuidado también uno observa a veces en las audiencias ejemplos o frases que no dejan bien al juez ni a los intervenientes en la audiencia porque estos temas son muy delicados cuando estamos frente a una una mujer o la población LGTBQ tenemos que tener mucho cuidado en su manejo en el lenguaje yo llamo aquí a los jueces sobre todo para que ese lenguaje sea adecuado si no conoce el lenguaje llame al equipo interdisciplinario o llame a psicólogo o en último caso como algunos me dicen no tenemos sino la trabajadora social en el distrito a la trabajadora social no importa que sea que ese trabajador social esté en otro despacho judicial el trabajador social puede colaborar a cualquier juez en su distrito entonces aquí tenemos que tomar las herramientas que tenemos nosotros y al menos el juez si tiene un trabajador social para pedirle al juez de familia o al centro de servicios donde se encuentre ese trabajador social para que a través de una comisión o a través de la dirección ejecutiva esa persona lo ayude a tomar estas declaraciones y a entender cómo hacerlo pero si se ha visto mucho en las audiencias el manejo del lenguaje no está siendo bien enfocado teniendo en cuenta que estamos frente a una víctima de violencia e incluso cuando ponemos un ejemplo de alguna situación veo que algunos citan a su bueno alguien que conocen incluso a empleados del mismo juzgado no lo deben hacer porque están exponiendo allí cosas íntimas de las personas entonces esto es un manejo delicado incluso entre el lenguaje que nosotros mismos trabajamos fíjese que aquí es muy importante y nos lo dice la corte constitucional la sentencia T-027 del 2017 que debemos cuando estamos nosotros incumpliendo las normas cuando utilizamos estereotipos para tomar la decisión ya sea en la valoración probatoria o ya sea en la forma de fundamentar la decisión si yo utilizo el estereotipo ya estoy incumpliendo las normas de enfoque de género también o cuando le digo o cuando estoy utilizando un lenguaje inapropiado o tomo la declaración en forma inapropiada entonces allí ya estoy en esa en esa situación que nos dice la corte que se deben asumir los roles específicos en la sociedad de una forma ajena a la independencia a la dominancia a la agresividad a la intelectualidad del hombre debemos ser muy respetuosos con la dignidad y con la identificación que cada persona hace de su propio ser por ejemplo entonces la obligación del estado es adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva la violencia de género y aquí entonces tenemos que tener presente que lo que deben hacer los jueces es averiguar por qué surge esa 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 violencia que sucede dentro de esos hogares o dentro de esa comunidad para que esas esos hechos de violencia sigan surtiendo y lo primero que debemos pensar es que todos nosotros sea quien sea y quien se entere es que está en la primera obligación que es la protección la protección de esa persona víctima de la violencia de esa mujer o población LGTB que ha sido víctima de la violencia qué medidas yo como funcionario público debo tomar y una de ellas indudablemente es alertar y poner en funcionamiento las líneas de atención dónde están las líneas de atención comuníquese con su alcaldía y con su gobernación de su departamento ellos las tienen y todos los jueces deben conocer los los teléfonos los correos electrónicos etcétera para para activar las líneas de atención y protección ningún funcionario público es ajeno a las medidas de protección a las víctimas de violencia de género siempre se les debe creer no para no para acabar con el debido proceso para la lo que tiene que ver con la protección de la persona como tal entonces se activan las líneas de protección por eso siempre se dice al quien ha sido víctima de violencia y de violencia de género lo primero que hace el funcionario público es creerle creerle que fue así no estoy diciendo que con eso debe condenarlo o debe tramitar un proceso y ya sacó el proceso no el proceso vamos a ver que cumple todas sus funciones y el proceso se debe seguir como corresponde pero la primera actuación del juez como tal es qué medidas de protección puedo tomar frente a esta mujer y cuáles son las líneas de atención psicológicas médicas que debo para que esta mujer sea protegida ya que ella yo le debo creer que ella es víctima de violencia entonces debo es protegerla a ella mire que yo no estoy hablando de la contraparte ni del denunciado no estoy hablando de la persona o de la mujer o de la población o de la persona LGTBQMAS que dice yo soy víctima de violencia cuál es la medida que debo tomar para qué para contrarrestar esa violencia o esa discriminación entonces como decía el gran principio que cumplimos aquí es el de la igualdad de las partes y miren que con este artículo que nos dice el código general que debe hacer uso de los poderes que el código le otorga para lograr la igualdad real de partes pero como nosotros estamos aquí en un hecho de violencia ese hecho de violencia siempre nos va a mostrar que hay una parte dominante frente a una parte que recibe esa violencia entonces esa simetría es la que el juez debe lograr hacer cumplir el principio de igualdad entonces ¿cómo lo hago yo? ¿cómo se debe hacer? entonces ya vamos a hablar del proceso entonces ya hablamos de lo primero cree la versión de la víctima ¿para qué? para efecto de tomar y ahí tienen amplitud no me digan que porque yo soy juez de garantías que porque yo soy fiscal que porque entonces yo no tengo yo tengo que mandarle a otro juez o a otro funcionario hacerlo no, no es cierto quien conoce el caso puede tomar todas las medidas de protección frente a la víctima activar la línea de atención y hacer que esa víctima reciba el trato que por haber sido víctima de violencia debe recibir como es que no se le haga repetir muchas veces frente a diferentes escenarios cómo fueron los hechos y por qué y usted por qué estaba ya y mucha gente preguntando que no tiene el profesionalismo para hacerlo ahí ustedes llaman al apoyo que como les decía es un equipo interdisciplinario pero si no lo tenemos al menos un psicólogo y si no al menos el trabajador social para el buen ejercicio del manejo manejo probatorio nos dicen en esta sentencia de 2287 el 21 de febrero de 2018 en donde es necesaria esa aplicación del enfoque diferencial es importante mirar si existe algún tipo de estereotipo de género o un prejuicio que pueda afectar o incidir en la decisión final recordando que el prejuicio de estereotipo es una simple creencia que atribuye características a un grupo como un ejemplo en las protestas un estereotipo o prejuicio porque las mujeres fueron a la protesta porque las mujeres fueron víctimas de violencia por parte de agentes del estado un prejuicio o estereotipo pero es que quien mandó a esas niñas estar allá y eso se decía respecto de las mujeres no respecto de los hombres como si el derecho a la protesta solamente lo puedan ejercer los hombres porque las mujeres deben estar en su casa y las niñas deben estar en su casa y ellas no deben hacer parte de este derecho que tienen también de hacer sus observaciones y de hacer de pronto una protesta lógicamente pacífica pero allí no puede no puede pensarse que por el hecho de estar tarde de no estar con sus padres y por tanto la gente del estado está autorizado para acoger esa niña y ejercer violencia sobre ella eso es un estereotipo o un prejuicio para ir como poniendo ejemplos y que esto nos va quedando como más claro bueno ese cuando tengo ese estereotipo o ese prejuicio como el elemento esencial del análisis o de la situación yo allí ya estoy haciendo una discriminación de género o sea yo ya estoy allí discriminando y a la vez ya no se trata sólo de esa violencia física por ejemplo en el caso que estábamos diciendo de la niña que fue a la protesta sino que además recibe la violencia institucional y la violencia institucional precisamente es la aplicación del prejuicio o estereotipo para tomar la decisión incluso para tomar la decisión ese acceso desigual a la administración de justicia originada por factores económicos sociales culturales geográficos psicológicos religiosos la carta política exige que haya un acceso eficiente y guaratorio en la administración de justicia por tanto si hay una discriminación se crea una odiosa exclusión que menoscaba y en ocasiones anula el conocimiento ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y afectado lo que origina que en muchas ocasiones lo que hacemos es re victimizar por parte del propio funcionario judicial cuando yo utilizo el estereotipo cuando yo utilizo el prejuicio cuando yo no doy medidas de protección cuando a mí no me interesa el asunto porque repito esa señora viene aquí a la fiscalía mil veces y es que a esa señora le gusta que le peguen siempre viene si esa persona ha puesto la denuncia una, dos, tres, cuatro, cinco y sigue en el mismo tema el que está incumpliendo es el Estado no la señora no es la mujer la que está incumpliendo es el Estado porque si la situación de ella continúa quiere decir que ese fiscal o ese comisario de familia no ha tomado ninguna medida para hacer la protección efectiva para que esa situación se conjure y no siga al contrario si una mujer denuncia varias veces el incumplimiento estatal está generado allí cada vez que va entonces asustémonos cuando sea la segunda la tercera y más cuando son cuatro, cinco, seis, siete denuncias ¿qué pasa? cuando son ocho o diez denuncias y termina en finicidio es claro la responsabilidad del Estado porque desde la segunda vez debe haber prendido las alarmas el Estado está incumpliendo porque esta persona está volviendo a lo mismo entonces allí hay que crear todas estas líneas de atención a través de tratamientos psicológicos ayudas económicas etcétera para que la mujer o la persona de la población LGTB salga de esa situación eso es lo que tenemos que tener presente nosotros tenemos que sacar a la persona conjurar por eso se llama prevenir la violencia si no lo hacemos estamos incumpliendo y no podemos decir que es que mi competencia no está allí eso es lo que nos enseñan estas normas entonces vamos a hablar sobre la congruencia porque en los procesos nos dicen no es que yo como juez no puedo dar sino lo que la pretensión me dice si soy un juez penal solo lo que la denuncia me dice y yo por ejemplo le digo un juez de garantías que tiene que evitar una preclusión en el auto de preclusión además debe tomar todas las medidas de protección y líneas de atención que exigen a pesar de que no es un caso penal no sé porque hay alguna de las circunstancias de la ley penal que lo determina a tomar la decisión de precluir su decisión no debe estar solamente hasta ahí la flexibilización probatoria el enfoque en género lo obliga por norma constitucional a no solamente dar la preclusión del caso sino que además debe tomar todas las medidas de protección y debe enviar a las autoridades competentes y las líneas de atención necesarias para que para conjurar esa violencia contra esa persona si no lo hace estamos incumpliendo los convenios internacionales y finalmente esto terminará y ustedes lo ven en los casos de la corte interamericana pues ante las cortes internacionales sancionando al estado colombiano por el incumplimiento de sus obligaciones y de su omisión pero además con sanciones frente al estado y aclarando lo van lo ven los que hacen estudio los que hacemos estudio de esto lo vemos en las diferentes como agregarle a otra violencia de esa persona como les digo la violencia institucional que es la más grande entonces en cuanto a la congruencia fíjese que solamente los asuntos de familia pueden fallar ultra petita o extra petita pero la corte constitucional en esta que es una sentencia de unificación nos dice que de manera conclusiva puede afirmarse que tanto en las relaciones sociales privadas particulares como familiares todo daño puede ser reparado pero además es claro que al interior del núcleo fundamental de la sociedad que es la familia cuando quiera que se ha demostrado la violencia que un miembro ejerce sobre otro se abre paso a la posibilidad de batir sobre daños reparables entendiendo que dicho ámbito no es impermeable a las reglas del estado de derecho y que en general no es un coto vedado para el ordenamiento civil en general quiere decir que frente a violencia y la aplicación de la perspectiva de género se abre también no solamente la posibilidad de decretar pruebas de oficio tendientes a conjurar la violencia y hacer la protección de la mujer o de la persona damnificada con esta violencia si estamos hablando de la población LGTBQ+, sino que además el principio de congruencia también se flexibiliza y en ese caso a pesar de no estar claramente determinado dentro de la pretensión por ejemplo materia civil comercial o de familia o incluso de jurisdicción contenciosa lo cierto es que el daño se puede reparar más allá en el sentido de que en el sentido de hacer cumplir realmente estas reglas de derecho que hagan que la violencia sea atacada no solamente para reparar el daño específico que se le hizo a la persona sino también para tomar todas aquellas medidas que determinen que dentro de esa familia o dentro de esa comunidad o dentro de esa región o del país si es necesario se tomen medidas para que estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir por eso es muy importante en la prueba de contexto buscar cuáles son realmente las causas que conjuran este tipo de violencia aquí entonces nos dice que el juez dentro del trámite debe fijar los extremos de la reparación y se abre el principio de congruencia para que podamos tomar cualquier tipo de reparación otra de las normas que tratan sobre la flexibilización probatoria yo voy a pedirle a la escuela unos 10 minuticos más porque el tema es un poco amplio y me quedo aquí un poquito cortica otro de los temas es que una de las condiciones de la flexibilidad probatoria es que el tema de los indicios lo que nos dicen la corte constitucional aquí trae un ejemplo la sentencia 967 de 2014 es que le debemos dar mayor valor al indicio ¿por qué? porque los hechos de violencia siempre se producen en circunstancias específicas muy internas muy íntimas muy personales nadie violenta a otro delante de un grupo de personas entonces nosotros no podemos exigir que aquí la prueba sea como se hace en los casos normales que se trata de un testigo que no admita sospecha no porque por ejemplo la violencia intrafamiliar se hace es entre los familiares quién es quién es el que puede ver o puede dar razón sobre las posibilidades de violencia de género por las personas más allegadas a la víctima y generalmente son sus familiares sus personas más allegadas entonces allí se abre mucho la prueba indiciaria debemos darle más prevalencia a la prueba de indicios y crear allí el factor que debemos tener en cuenta para la decisión final entonces el juez volvemos a reiterar debe cumplir con las pruebas de oficio debe darle mayor relieve a la prueba indiciaria y vamos a ver entonces en esta de la Corte Suprema de Justicia del 10 de marzo de 1998 donde la misma Corte nos dice que el testimonio en este caso debemos ser laxos en cuanto a la sospecha porque es allí en el cuarto íntimo entre la familia entre lo más íntimo donde se producen estos hechos tipo de qué quiere decir a pesar de que yo le diga de lo primero que vamos a hacer es creerle a la víctima pero para creerle a la víctima es medidas de protección líneas de atención tomar todas las medidas cautelares y precautelares que pueda tomar ese funcionario público para qué para conjurar y prevenir que sigan cumpliéndose esos actos de violencia respecto de esa persona eso es lo primero que debe hacer pero no esa no es la misma conducción o valoración para fallar para fallar qué debo hacer cumplir el debido proceso el debido proceso pero en perspectiva de género qué hacemos dar a través del principio de derecho a la igualdad una igualdad de partes y esto es a través de la flexibilización probatoria y la flexibilización probatoria que me dice que yo como juez se me amplían las posibilidades de decretar pruebas de oficio que debo flexibilizar la calificación de las declaraciones las declaraciones por ejemplo de testigos o de personas más cercanas las debo valorar entonces fíjense que no se trata de omitir pruebas no es omisión probatoria deben fallar los procesos con pruebas lo que pasa es que aquí se flexibiliza y darle mayor valor a los indicios como por ejemplo si una persona fue a pesar de que esos procesos no terminaron en nada pero varias veces se comprobó que ella ponía denuncias había denuncias y también algo muy importante que es la prueba de contexto la prueba de contexto es cuáles son las circunstancias que enfocan esa esa valor cuáles son las circunstancias por las que se dan esa violencia y allí es muy importante porque por ejemplo hemos visto que los jueces penales están investigando y juzgando un caso y sobre todo pues esta falla viene de la fiscalía que es la que tiene que traer las pruebas totales de la investigación en el sentido de que se conforma con la descripción de los hechos para ese día lo que sucedió ese día pero las pruebas de contexto y más que los digamos que los funcionarios del área penal son especialistas en prueba de contexto eso es lo que a uno le sorprende porque el fiscal sabe que él no debe averiguar solo por ese día sino debe mirar si esa persona era violenta desde tiempo atrás cuál es el concepto que tenía esa comunidad sobre esa persona si fue solo ese día si ya es una persona que se comentaba digamos dentro de la comunidad dentro del barrio que muchas veces cometía esos actos de violencia porque ahí va creando usted la prueba de contexto cómo voy a conjurar o cómo voy a a prevenir y a erradicar los factores de violencia si yo no hago prueba de contexto pero esa prueba de contexto como les digo no es del hecho de ese día específico sino de todo lo que tiene que ver alrededor y para eso necesitamos el equipo interdisciplinario la trabajadora social para que vaya ya en trabajo de campo y describa cuáles son las situaciones en que vive esa comunidad o esa familia cómo es el trato cómo por qué se presentan esos factores de violencia y es y es para eso para conjurar la causa de la violencia que tiene que ver con nuestro proceso para nosotros esto es extraño porque a veces pensamos pero es que yo no tengo por qué entrar en una cosa que no tiene que ver con mi pretensión o con mi denuncia penal o con mi investigación penal esa prueba de contexto es para tomar esas medidas de protección específicas frente a la víctima y como les digo como jueces de la república sobre todo les pido mucho nosotros somos los encargados de erradicar la violencia de las de la cual tenemos conocimiento entonces allí se abre se amplía el espectro yo traía pues una sentencia sino que ya el tiempo no me lo permite de la corte interamericana de derechos humanos esta es digamos la y en otra ocasión que me invita la escuela judicial podemos hablar sobre este caso que nos da una visión de cómo la corte interamericana entiende este fenómeno pero yo quería traerle pues esta posibilidad a todos de que fuera algo más digamos más 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 acorde con la realidad más con nuestra práctica judicial para que todos empiecen o práctica de nuestro cumplimiento de nuestras funciones con funcionarios públicos sobre qué es lo que realmente debemos hacer y entonces aquí termino diciéndoles se debe creer a todas las víctimas en la primera la primera versión de la víctima debe ser debe creerse para qué no para condenar o para dar una pretensión no eso se va para el debido proceso para medidas de protección líneas de atracción y proteger a la víctima para que no vuelva a tener esos escenarios de violencia conjurar la violencia después sigue el proceso que estamos tramitando debe cumplir todo el proceso no hay omisión probatoria tienen que cumplir lo completo pero lo que sí hay es una flexibilización probatoria esa flexibilización me dice que debo flexibilizar la tacha de testigos porque solamente las personas muy cercanas son las que o los más amigos son los que se dan cuenta de estos hechos de violencia que los pueden describir darle mayor énfasis a la prueba indiciaria tomar todas las pruebas de contexto decretar todas las medidas cautelares y precautelativas para evitar que la víctima pueda ser objeto de nuevas hechos de violencia o discriminación y finalmente fallar conforme al debido proceso no se trata de omisión probatoria porque si usted solamente falla con la versión de la víctima pues incurre en una vía de hecho todos lo sabemos por falta de qué por falta de pruebas las pruebas sí deben estar dentro del proceso pero quien las debe recaudar es el juez y como quiera que los principios de decreto oficioso de pruebas y congruencia también se flexibilizan entonces no hay excusa para decir que es que yo como no puedo decretar pruebas de oficio no lo hice porque tiene que ver solamente con el hecho de violencia en sí en el que se abre por estos convenios internacionales la posibilidad de decretar pruebas de oficio y lo mismo de flexibilizar el tema de la congruencia Héctor yo creo que dejaría hasta aquí porque ya ya se me cumplió el tiempo perfecto doctora vamos con nuestro fragmento de preguntas una vez consultado nuestro chat y la primera pregunta es en qué caso se debe aplicar la perspectiva de género como ya lo lo había anunciado siempre que dentro de cualquier proceso actuación administrativa de un funcionario público o judicial haya un hecho de violencia o de discriminación en ese momento usted se va a dar cuenta que tiene que aplicar la perspectiva de género pero si tiene dudas al menos los jueces tenemos un aplicativo dentro de la página de la de la comisión nacional de género está dentro de la rama judicial y todos los jueces nos dieron un usuario si no lo tienen lo solicita y ahí hay una tabla de verificación si usted tiene dudas si debe aplicar o no aplicar usted utiliza la tabla de verificación incluso les puedo decir que dentro de mi sentencia ganadora y veo que las que califican con excelencia cuando las enviamos si coloca allí las categorías sospechosas eso es un punto adicional para ser tenido en cuenta dentro de ese concurso entonces les aconsejo que lo hagan utilicen la tabla de verificación y la colocan allí cuál es la categoría sospechosa por la cual ese caso amerita la aplicación de perspectiva de género doctora ¿en qué consiste la flexibilidad probatoria? la flexibilización probatoria significa en que el proceso debe contar claro con las pruebas para tomar la decisión definitiva dentro del caso pero se tiene que tener en cuenta que el juez puede decretar pruebas de oficio debe enfocarse más en la prueba de contexto de darle primacía a los indicios y debe tener presente que para su decisión final se puede flexibilizar el principio de congruencia y por supuesto que debe aplicar todos sus poderes oficiosos para recaudar las pruebas que tengan que ver frente a estos hechos de discriminación o violencia y añade una cosa háganlo a través de equipo interdisciplinario no permita nunca a un abogado que interrogue directamente a una mujer que ha sido víctima de violencia sobre esos hechos de violencia porque ningún abogado está formado para hacer ese tipo de declaración de interrogatorios esos interrogatorios se tienen que hacer de una forma técnica a través de psicología ¿cuál es la importancia de la prueba de contexto? La prueba de contexto porque le va a mostrar si realmente cuáles son las causas que generan esa violencia porque la decisión final también debemos tomar esas reparación de daño con amplitud que no requiere que no necesariamente son condenas específicas que tienen que ver como siempre lo hemos hecho en nuestros casos cotidianos sino que son medidas de reparación y de prevención específicas para esa familia o específicas para esa comunidad toda la prueba de contexto me va a mostrar cómo son los ámbitos de violencia y quienes nos pueden dar unos ejemplos muy claros porque los saben hacer muy bien son o los penalistas o las trabajadores sociales cuando hacen su estudio psicosocial en las comunidades allí se toman todas las declaraciones cuál es el comportamiento de la persona cuáles son los índices de violencia esos índices de violencia se pueden tomar por estadísticas nacionales regionales de la comunidad si se trata en comunidades especiales con mayor razón universidades estudios que nos muestren cómo es aceptada por ejemplo si estamos frente a una comunidad indígena pues cómo esas referencias culturales realmente cómo son aplicables allí eso es lo que se trata la prueba de contexto es todo lo que tiene que ver en forma intersectorial también importante aquí no me alcanzó el tiempo pero la intersectorialidad es muy importante porque no es lo mismo por ejemplo una mujer que vive en el campo a una mujer que vive en la ciudad incluso dos mujeres que viven en el campo o en una comunidad indígena no es lo mismo entre ellas entre ellas hay diferencias esa es la intersectorialidad las condiciones específicas de cada mujer o de cada persona dentro de su contexto en la forma en que vive y en la forma en que se realiza dentro de esa comunidad o esa región nuestro agradecimiento especial a la doctora Bárbara Talero por su clara y ponderada explicación en perspectiva del género destacando la importancia del papel de los jueces en la construcción de narrativas del derecho más justas e inclusivas frente a la igualdad de género pues a través de sus decisiones tienen la capacidad de revertir los estereotipos de género y los patrones de discriminación a los que han sido sometidas las mujeres de forma histórica y sistemática gracias a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas del sector justicia que se conectaron a nuestra conferencia virtual muchas gracias